Música Hola a todos, hoy vamos a presentar como funciona la app de la página Imperium para el sistema operativo Android Primeramente bajamos la aplicación de la página que está en beta, le damos click y se abrirá la siguiente imagen A continuación veremos todas las ofertas recientes que se han publicado en la página principal Como veremos al darle click veremos todos los detalles de la oferta como es el precio, la fecha de culminación Si le damos click en el botoncito que está arriba nos mostrará la dirección de la misma la ruta más fácil para llegar hacia la oferta que estemos interesados Si en todo caso no sabemos o estamos buscando algo específico no sabemos que buscar, damos click arriba nuevamente y lo que hace la aplicación es mostrarnos todas las ofertas que están cerca a nosotros Como verán, tenemos hoteles, ventas de hamburguesas, restaurantes, ropa, discoteca No hay distinción, puede haber muchas ofertas en un radio de 5 km y nos mostrará las ofertas Para mayor información ingresen a la página de Impero en la cual los está esperando para la inscripción de sus empresas Muchas gracias Gracias